¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Qué manera de mandarme likes, eh! ¡Qué guachos! ¡Cómo me hicieron emocionar y mucho! Son... Hay una comunidad llena de buena onda acá, eh. Yo pensé que me... que no iba a haber tanta buena onda y sin embargo me mandaron dibujitos muy lindos. Mirá lo que me mandó Bruno de Paternal. ¿Se puede juntar? ¿Y Carlos? ¿De Tagliafico? Mirá. ¡Ah! Melisa y Gisela son dos hermanas de Pompeya y me mandaron esto. Un pañal con caca. No me la esperaba esa. No supe cómo tomarlo. Pero voy a pensar que todo es buena onda. ¿Por qué no? Porque está bien así. Y quienes dijeron... Seguro no hace un segundo video el pelotudo de Martín Garabal. Seguro se baja el concepto. No. Acá estoy. Acá estoy. Porque a internet hay que darle mucho contenido. No importa que sea. Lo que importa es generar contenido. Y si son 20 horas de streamer jugando al Tetris o al Solitario Spider a nadie le importa un culo. Hay que llenar. Hay que llenar de terabytes de cosas. Y bueno. Nada. Un unboxing de hechicitos. ¿Te va? Vamos a ver cómo es. Me parece que está buenísimo. Elegí una marca al azar que es la que había en el supermercado chino. Ya la fragancia ya te dice que esto está buenísimo. Está muy bueno. Un chisito. Buena forma. Buen color. Amarillo. No está muy bien. Dos chisitos. Me gustó más el primero. Tres. No necesitaba bueno. Cuatro. Estaba justo. Tenía unas notas de queso al final. Cinco. Seis. ¿Podemos activar el control de chiquito? No se me va por acá. ¿Qué es el chiquito, eh? No. ¿Ocho? ¡Ey! ¡Detente ahí mismo, tincha, por favor! ¿Qué? ¿Cómo? No sé si ingerirme y acabar con mi vida. ¿Qué? No, digo que por favor no me comas, tincho. Estás haciendo vos la voz, pero tú... No me comas, por favor, te lo pido. Pero te tengo que comer, para el video. Yo tengo una familia, ¿entendés lo que es eso? ¿Una familia? Sí, una familia. Y recién te comiste a cuatro primos míos. Bueno, si no me tengo que bajar de allá de esto. ¿Por qué te los comiste? No me los quise comer. Estaba haciendo un unboxing de... Es una verga el concepto, muy malo. No, no, está bien. Te quedaste sin ideas enseguida. Vos tenés que generar engagement, hacer cosas de moda, no replicar viejas fórmulas. ¡Esta puta madre! Yo te puedo salvar el canal. Como que me llamo Milton Miller. ¿Ok? Chau, Milton. ¿Cómo chau? ¿Te puedo dar un beso? ¿Qué beso? Uy, ya sé cómo termina esto. Qué básico, por Dios. Chau, Milton. Se ve venir aquí. No, no, no. Me estaba bociendo todo. Yo quería... No, ¿qué hace? No me gusta nada. No, no. Ay, hasta siempre. ¿Y ustedes qué películas quieren que reseñe? ¿Alguna del universo Marvel? ¿Les interesa eso? A mí no. Chau, hasta la semana que viene. Campañalo. Campanela. Campanela.